Muy buenas tardes, doctor Durriega. Gastón, ya seguro que te habla. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Doctor, estábamos recordando recién que se van a cumplir 30 años del atentado a la AMIA, que entiendo que fue el mayor atentado ocurrido en la República, y queríamos un poco su mirada sobre cuál es la situación actual, o cuál es su perspectiva, o su mirada sobre lo que ocurrió con esta investigación, después de 30 años, ¿no? ¿Cómo la calificaría usted? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, en primer lugar, no solamente es el atentado terrorista más importante de la historia de nuestro país, sino el segundo de envergadura después del atentado a las Torres Gemelas de toda América, ¿no? Así que esto muestra la gravedad del atentado que sufrió la Argentina en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 lesionados graves, ¿no?, heridos. Bueno, lamentablemente la calificación que me permito realizar siempre es necesario ser muy prudente, pero en esta oportunidad puedo, sin lugar a dudas, decir que la situación es lamentable, y este término, que la situación de la investigación es lamentable, es el producto de una reciente resolución, que así lo ratifica, de la condena sobre la República Argentina, que le clavió por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más o menos dos semanas condenó a la Argentina y la hizo responsable por la violación a los derechos y garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos, como por ejemplo el acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Y calificó la investigación como de encubrimiento, que hubo unas intervenciones dolosas para desviar el correr natural de la investigación. Doctor, lo interrumpo un segundo, cuando la Corte Interamericana condena a la Argentina, ¿esto qué significa? ¿Que desde el Estado Argentino hubo encubrimiento o simplemente que fallaron los mecanismos? Es decir, ¿está condenando al Estado Argentino? Está condenando al Estado Argentino por los dos conceptos que usted dijo. Además, lo llamativo, si se quiere, o lo característico de este fallo, es que anteriormente, en el año 2022, la República Argentina ya reconoció, en el expediente reconoció su responsabilidad. El gobierno de Alberto Fernández, en el 2022, instruyó a la Cancillería y a los abogados del Estado Argentino a que en el curso de la investigación se allanen y reconozcan su responsabilidad como Estado en las violaciones a las garantías de derechos humanos internacionales. No puedo dejar de preguntarle cuál es su visión sobre el tema de Nisman. Bueno, a ver, yo creo que es parte de lo lamentable de la investigación, ¿no? Creo que la investigación no llevaba a ningún lado, sufría de encubrimientos. Nisman es el primer fiscal por decisión del gobierno de Néstor Kirchner desde el año 2004, de hacerse cargo de una fiscalía especializada en la investigación, con un presupuesto muy importante, con un equipo de colaboradores de cercano a 50 personas, y en esa investigación, él formalizar acusaciones muy serias que orientaban a los encubridores y también a la responsabilidad penal de las máximas autoridades de Hezbollah y de la República Islámica de Irán en los atentados. Circunstancias que desencadenó también para ese entonces las alertas rojas sobre siete libaneses iraníes que los hacen responsables del atentado terrorista. Exactamente. Y piden alertas rojas para que sean extraditados y sometidos a juicio presencial en Argentina para recibir el declaración de Agatón. Todos sabemos cómo transcurrió la cuestión. Después de eso, ninguno de los siete vino al país. Y en una de las acusaciones sobre encubrimiento que hizo el fiscal Nisman, apareció a los pocos días de eso asesinado en el baño de su departamento. Doctor, usted cuando habla de la responsabilidad del Estado argentino por esta condena de la Corte Interamericana, ¿eso tiene, perdón que lo diga en términos simples, ¿tiene nombre y apellido también o no? ¿O es una condena genérica? Dice, bueno, fulano de tal, mengano, sultano, que representaban el Estado argentino, ¿o es una condena genérica? Bueno, hay que ser muy prudentes para hablar de estos temas, sobre todo asuntos de semejante gravedad. Pero en este caso, uno puede hablar con cierta prudencia porque hay fallos judiciares de la República Argentina que le dan nombre y apellido a los encubrimientos. No soy yo el que los obtina, sino que yo expreso lo que dicen los factos. Los factos dicen que los fiscales de aquel entonces a cargo de investigación, el juez federal a cargo de investigación en aquel entonces, el titular de la SIDE, exactamente, el titular de la SIDE y algunos agentes de los servicios de inteligencia son los que están condenados por encubrimiento en aquel que se han presentado. Y yo no sigo, seguí la cuestión, como todos los argentinos, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, algunas posiciones, se me ocurre ahora del IA, o gente que salía fervientemente a defender la posición iraní, no sé si respecto a esta cuestión, sino en términos generales. ¿Ese tipo de presiones se sienten a nivel judicial o estas posiciones, digamos? Bueno, a nivel judicial lo que debe primar son las pruebas y la fundamentación de esas pruebas y esa interpretación emitida por jueces imparciales. Y en ese sentido existen evidencias que hablan de las relaciones muy cercanas, por no decir carnales, que existían en aquel entonces que nos estamos definiendo entre Argentina e Irán, ¿no? Esas personas que usted mencionó. Esas personas que usted mencionó son las que incluyó, entre otros, las que incluyó el fiscal Nisman en su facultación de actos del público. Pero sinceramente yo me quiero detener si es posible y si me permiten a hablar de manera más positiva. Es lo que haría yo a partir de ahora porque se están cumpliendo el 18 de julio se están cumpliendo 30 años y la investigación está en un estadio, yo diría, muerto. Después de que Nisman fue asesinado, digo asesinado porque lo dice la propia justicia federal, no quiero entrar en debates respecto de qué es lo que le pasó a Nisman porque no hubiera caso distraería la atención. A mí me parece que ahora hay que focalizarse en qué es lo que va a hacer la Argentina para evitar la impunidad. Exacto. Porque ya está harto conocido, ya está harto conocido por la comunidad internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por fallos de casación de la Argentina, harto conocido, dos cuestiones muy claras. Primero, que la investigación fue desviada, hubo encubrimiento y nos encontramos en un estado de impunidad total y absoluto justamente por la impericia cuanto menos de la investigación hasta ahora. Y lo segundo que está claro de los fallos y de las pruebas que hay es que los responsables, los autores, los coautores, los ideólogos de estos atentados son Hezbollah y detrás de Hezbollah es Irán. Exacto. Es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de estos conceptos que están bien claros? A mí me parece que hay que en la etapa Miley hay que apostar a reencauzar la investigación de manera tal de ir tras la ruta del dinero. Focalizarse en los movimientos monetarios que fueron los desencadenantes finales de estos atentados y de otros más sobre los individuos acusados y sobre el mismo estado de Irán y el estado del movimiento terrorista particular. Doctor, me perdí ahí. Usted, o sea, yo siempre interpreté o creí que el atentado tenía un motor político no un motor económico. usted cuando se refiere a la ruta del dinero ¿la ruta del dinero en qué sentido? Es decir, ¿esto fue hecho lucrativamente o cuál sería la ruta del dinero? Bueno, es importante la pregunta. Hoy en día, hace ya varios años, la única, la manera más efectiva y consensuada en el mundo de la criminología de investigar este tipo de atentados y las responsabilidades y conseguir las pruebas que necesitan, sobre todo cuando la investigación sobre las pruebas directas del atentado, la camioneta, las personas que pusieron la bomba, la ingeniería más inmediata con el atentado. Hoy en día, la manera de investigar estos acontecimientos terroristas es la ruta del dinero con el delito de financiamiento del terrorismo. Esto es lo que la Argentina todavía no, ni siquiera ha iniciado y me permito sugerir que se pongan a la altura de las circunstancias y que avancen sobre este delito que es el correcto para hacer frente a este tipo de atentados. A mí cuando lo escucho a usted con tanta vehemencia me gusta porque veo que hay gente que todavía lucha contra la impunidad y por otro en el otro lado de la balanza pasaron 30 años o sea esta investigación que usted sugiere ahora después de 30 años ¿es factible? Es decir ¿ahora podemos seguir la ruta del dinero que ocurrió 30 años atrás? Yo creo que es factible porque básicamente porque nunca se inició es decir la estrategia de Nisman fue focalizarse en los delitos de encubrimiento y no en el delito de financiamiento del terrorismo ¿el financiamiento del terrorismo puede ocurrir desde las naciones mismas o en general son de cuentas privadas o de personas privadas o de organizaciones ¿no? Es decir en este caso ¿puede estar financiando Irán o financia Hezbollah o financia ¿cómo suele suceder según su experiencia? Bueno voy a tratar de ser bastante sencillo es un tema muy complejo del cual yo tengo escrito varios libros sobre el tema ¿no? de hecho mi tesis doctoral en Oxford es sobre ese tema sobre el financiamiento del terrorismo y básicamente el terrorismo para poder funcionar sin perjuicio de que tenga que tenga intencionalidad política más que económica se necesita de dinero se necesita una fuente de financiamiento puede provenir de los estados puede provenir de partidos políticos puede provenir de organizaciones criminales puede provenir incluso de la legalidad de empresas que su último beneficiario son organizaciones colectivas terroristas es decir el financiamiento del terrorismo cubre es un delito que cubre cualquier tipo de de origen en cuanto al dinero y lo que se tiene que dar en el financiamiento del terrorismo es que la finalidad última por la cual se acumula y se administra bienes o dinero es la comisión de delitos de acto de terrorismo otra cualidad de este delito es que dado a su administración permanente se considera que es un delito continuado con lo cual no hay peligro de prescripción ok perfecto todo esto al margen todo esto al margen de que estamos frente a un delito de lesa humanidad que es imprescriptible es imprescriptible doctor le voy a hacer una pregunta muy de ignorante cuando uno piensa en financiamiento hay una manera de saber de qué cantidad de dinero podemos estar hablando es decir de qué flujo de dinero para financiar un acto terrorista o para financiar una organización terrorista de esta naturaleza porque usted dice se puede investigar la ruta del dinero y yo digo bueno de qué dinero estamos hablando pues estamos hablando de 500 millones de dólares estamos hablando de 10 millones de dólares es otra complicación bueno eso es un término más terminológico económico del análisis del delito el atentado de la torta por ejemplo exigió únicamente 500 mil dólares en lo más inmediato ahora la organización que está detrás del atentado de la noche administra alrededor de 3 mil millones de dólares anuales entonces todo depende de el flujo de activos que estamos conversando se suele decir en términos muy generalistas que para producir un atentado terrorista se necesita de poca plata porque muchas veces es una es un atentado más ideológico político en donde la organización terrorista utiliza a personas de muy bajos recursos para poder manipular las convencen con una manipulación digamos exactamente muchas veces son labores perdidos son lo que se suelen llamar lobos solitarios por ejemplo el atentado de mayo del mayo francés en donde fue prácticamente un lobo solitario aunque nunca son solitarios porque en esos casos incluso el entrenamiento que se había producido por internet respondía a un flujo de activos mucho mayor de una organización terrorista que está detrás es decir si vamos a hablar de la organización terrorista en sí mismo a jamás de escolar ISIS o la que fuera estamos hablando de muchos millones de dólares estamos hablando del atentado en sí mismo estamos hablando de un promedio de un millón de dólares digamos no es no es ese el factor o sea lo que hay que exacto quedó claro y este dinero se mueve por carriles blancos o digamos se mueve estoy pensando ¿no? obviamente no en todo pero digamos hay algún sustento de bancos o que pueda que estén de alguna manera facilitando estos movimientos bueno el dinero la fuente del terrorismo es muy amplia el tráfico de drogas los secuestros la trata de personas ahora esos capitales originados a través del crimen suelen ser lavados reciclados y transformados en la economía legal y transformados por ejemplo en desarrollos inmobiliarios en un banco en una empresa ningún país del mundo está exento del lavado de dinero de fuentes criminales que tienen su origen en actividades criminales para destino terrorista la verdad es ella hace para que se dé una idea hace 15 años se determinó que una fábrica de tabaco en Carolina del Norte bastante importante en su tamaño tenía como últimos beneficiarios dentro de la sociedad de espantaje y de estafarros los últimos beneficiarios eran un grupo terrorista del Medio Oriente increíble estamos hablando del territorio de Estados Unidos imagínese las debilidades el quinto jinete el caballo de Troya tenía doctor una última pregunta que llegó acá porque la gente lo está escuchando y dice la pongo en contexto la pregunta dice si usted considera que podría haber otro atentado en la Argentina en el contexto entiendo yo de los vínculos que está afianzando el presidente Milley como que podría estar provocando un otro atentado en la Argentina no sé si eso lo excede pero bueno le transmito la pregunta no primero me excede es una tarea específica para los organismos de seguridad más especializados de la República Argentina no es solicitado lo único que transmitiría es una opinión más personal me parece que la posición del presidente Milley es la correcta la democrática es la de estar alineados los países occidentales democráticos que están claramente en contra del terrorismo y no me parece que por tomar esa posición estemos siendo alertados o podamos tener más posibilidades de ser víctimas de ataques de ataques terroristas no me parece sinceramente o sea que los ataques terroristas han ocurrido en países incluso algunos países o territorios alineados con posturas muy contradictorias a las que puede ser Estados Unidos por ejemplo ha habido ataques terroristas en Siria ha habido ataques terroristas en Irán en en la India es decir en jurisdicciones o países que no justamente están alineados a a Estados Unidos por ejemplo exactamente a los valores occidentales doctor muchísimas gracias por su tiempo y por su claridad seguramente lo vamos a volver a molestar cuando haya otras novedades creo que para el aniversario probablemente nos volvamos a comunicar entonces muy amable muchas gracias por su tiempo por favor gracias hasta luego un abrazo fue el doctor Roberto Durrie ¿qué?